¿Qué le prometimos? Desfile de vestidos de temporada para nosotras. Para todas las chicas que... Así es, de manos de Pamela Parra. Así es, gracias. Bienvenida Pamela. Me es un gusto saludarte, Adriánita. Y felicitarte de parte de toda la familia de Kira, pues por supuesto que hoy te trae la colección Primavera-Verano. Y también pues vestidos especiales, una marca que tú conoces. Por supuesto que sí, pero ya los quiero ver para que la gente los ve en casa y pueda por ahí distinguir qué estilo está buscando para esta ocasión que se le ha presentado. Vamos a recibir a Ana Paz. Así es. Ella está con un maxi vestido, tiene dos escotes, ahí como ven, dos aberturas a los costados del maxi vestido. Dos escotes, dos aberturas en la piernita, ¿no? Dos aberturas, dos aberturas. Ahí está. Y un detallito en la espalda, es un vestido en color pastel, así muy lindo. Y el diseño también ayuda a formar la figura, ¿no? Tela licrada, licra americana, así que se amolda tu cuerpo de todas las tallas, como la ven, súper linda. Eso es lo bueno de estos materiales, ¿no? Exactamente. Que no importa las medidas que tengas. No importa, lo puedes usar, aparte que son súper frescos, por eso es Primavera-Verano, una colección que viene pues, de verdad, viene a esa anita linda. Y súper colorido justamente para que podamos también dar de color a estos días que están un poquito grises. Entonces, vamos a recibir a Eliosca. Eliosca Rodríguez. Este vestido es para una mujer un poquito más atrevida, que le gusta usar de repente algo más ceñido. Como verán, tiene un detalle muy especial en la espalda, un maxi vestido. Ahí lo van a ver. ¿Qué tal? Escote para seducir, de repente para que salga con el novio, con el enamorado. Tenemos para todos los gustos. Para una reunión, ahora que viene Año Nuevo, de repente usted lo va a pasar en la playa, este vestido perfecto. Aparte que son súper frescos. Ahorita de Malo, desde el año de octubre y ya. Súper frescos, la tela es súper fresca realmente. Se ve, se ve. Ahí está. Y está súper cómoda también. Exacto, súper cómoda. Y como te digo, son telas que se adaptan, licra americana, como sabrán. La acaban de ver. La siguiente modelo es Marjorie Recharte. Marjorie, ahí está. Ella también está con un maxi vestido con una abertura al costado. Un vestido azul con un diseño muy especial. Solo lo encuentras en tienda Gira en Gamarra, tienda 418, Galería San Pedro. Mira, la abertura grande también de la pierna que hace justamente que se pueda distinguir. Ahí la silueta, muy bonito. Y la espalda también tiene un detallito. Ahí está, un detallito. Así que chicas, no sean tímidas. Pueden ponerse la que quieras, señoritas, señoras también. Y para cualquier ocasión, porque también de repente por ahí unos dos vestidos se los puedes poner. Pero en una ocasión tranquila, cómoda, con unas zapatillas. Por ahí quieres viajar, quieres viajar también. Eso se puede usar con unas zapatillas. Tatiana Paico viene y nos presenta la siguiente, ese modelo que a mí me encanta. Con una cola de pato diferente, distinta. Yo les decía, ves, la cola de pato son el nivel más corto hacia adelante y más largo hacia atrás. Es un modelo distinto realmente, como te digo, son muy cómodos. De repente perdiste de viaje. ¿A quién no le falta un vestido en su clóset? ¿Quién no tiene un vestido en su clóset? No, aparte nosotros no solemos repetir, así que por eso. Exacto. ¿Y sabes algo? Las oraciones... Son estilos únicos, de verdad, que encuentras en Kira, por supuesto. Aparte de eso lo puedes meter a tu lavadora. No se malogra, lo puedes meter a tu lavadora. No se arruga. Qué ruido. No se arruga para nada. No, hay que estar planchando. Lo metes a tu cartera, lo envuelves rapidito y ahí te lo llevas. Viene Anapaz. A ver. Muy práctico. A mostrarnos un vestido más. Ahí está. Anapaz. Un vestido en corte. Bonitos los colores, ¿no? Un poquito más suelto. Un poquito más suelto. Se lo puedes llevar para la playa de repente. La playa. Esa es la noche, la playa. Esos colores que resaltan. Ahora hay colores neón. También los colores tie-dye. Ahora se dicen colores tie-dye. 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 Tienes que lindo, ¿ah? Amarillo, morado, verde. Claro. Me combina con lo que tú quieras, realmente. Mira todos los... Y mire, esto es el diseño de la parte de adelante, que son rayas. También ayudan a formarse bien. Exacto. Forma. Viene Eliosca Rodríguez a presentarnos un vestido más. Ahí está. A ver, Eliosca. Eliosca. Ese es otro vestido, un poquito más formal, como por ahí para irte de repente de paseo o a la oficina o una cena. Tiene como la terminación de un pañuelo, ¿no? Sí. Ajá. Exacto. Sí. Bastante suelto, bastante ligero para esa temporada primavera-verano. Así es, para verano eso está pero fabuloso, ¿ah? Y ya que tú eres nuestra increíble, aquí te hemos traído algo especial que ya en interno te vamos a entregar un regalo. Ahora, me encanta. Viene también Marjorie Recharte una vez más, le damos la bienvenida. A ver, Marjorie. Este vestido, es un vestido un poquito más recatado. Así, ya como panguita. Más recatadito, que también forma tu cuerpo porque este tipo de tela tiene una caída muy especial que hace que pues todas las curvitas, las caderitas, las mujeres que de repente somos más despachadas. Tú sabes que en las peruanas pues somos más llenitas y por ahí nos gusta. Algunas ahí me dicen, oye Adriana, ponen más papá el caldo. A mí también me dicen lo mismo, ¿no? Sí. Eso, por favor. Cada uno con lo que tiene. Claro, con lo que Dios te regaló. Pero, pero como te digo, hay para todas las tallas y para todos los gustos. Es un color más serio, puedes llevarlo a la oficina, puedes llevarlo de repente de viaje, si tienes un viaje, así que tranquila. Es verdad, los puede combinar a ustedes con un zapato chato, con zapatillas y no pasa nada. Con balerinas, ¿no? Que a nosotras nos gusta estar cómodas. ¿Quién viene? Ahí viene Mayuri Recharte, ahí está. Ella es Tatiana Paico, Tatiana Paico nos está presentando. Este vestido también tiene dos aberturas a los costados en tiritas y un detalle atrás también. Muy bien, armas estas telas, caen muy bonito en el cuerpo. Tiene escote adelante también, puedes ponértelo de repente con un guayarcito. Así es, con el cabello recogido para que se pueda ver el detalle de la espalda, ¿no? Sí. Usted vea cómo lo combina. Queremos invitar a Ana, a Elioska, a María Teori y a Tatiana, por favor, para que ustedes puedan ver todos los modelos que tiene ahora Kira. Y por supuesto, yo, yo. Ana, también te toca modelar a ti porque, mira, el hecho de que una esté embarazada no quiere decir que tiene que ponerse solamente, pues, este, el típico polón, ¿no? Por supuesto que no, que avancen los meses y se vean con un vestido así pegado. ¿Por qué no? ¿Por qué no nosotras tenemos parte? Yo también visto en Kira. ¡Adelante! Linda, es un vestido que yo uso ahí, está sueltito, súper fresco. Para las mujeres, ella está... Con su detalle también en la espalda. Para la mujer que está pasando esta etapa tan linda como es la etapa de ser mamá, ¿verdad? Lo máximo, es súper cómoda. Dinos, por favor, Pamela, ¿dónde encontramos Kira? Kira está en Galería San Pedro, en Gamarro, en el cuarto piso, tienda 418. Nos encuentras en Facebook también como Kira Moda y en Instagram como Kira Moda Perú. Ahí nos encuentras y puedes llevarte todos los vestidos que tú quieras. Los que van de parte del programa combinado llevan un descuento especial y un regalito. ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias por ese regalito! Más regalados no pueden estar, por favor, ahí está. Si usted quiere un vestido para alguna ocasión especial, vaya para Kira. La información aparece en pantalla. Un aplauso para Ana, para Elioca, para Marjorie, para Tatiana y, por supuesto, para Pamela. ¡Gracias, Pamela! ¡Gracias, gracias, Jonathan! ¡Gracias! ¡Muchas gracias!